¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos de vuelta a su programa Aprendo en Casa. Mi nombre es Yanira y hoy seguiremos trabajando matemáticas para estudiantes de segundo de secundaria. No olvides avisarle a algún familiar que tenga ganas de aprender contigo. A lo largo de esta semana hemos compartido lo crucial de llevar una vida saludable. Y eso no solo incluye hacer ejercicio, sino también nuestra alimentación. Una buena ensalada de frutas o quizás de verduras. Y siempre la hidratación necesaria. Todos estos hábitos contribuyen a fomentar el buen humor y el bienestar emocional. Antes de continuar, recuerda siempre lavarte las manos y limpiar todo lo que vamos a usar. Es necesario seguir prevenidos ante la dispersión del COVID-19. Dicho esto, déme la bienvenida al profesor, que seguro ya está esperando por nosotros. ¡Hola Yanira! ¡Hola chicas y chicos! ¡Qué gusto vernos otra vez! ¿Están listas y listos para seguir aplicando las matemáticas? ¡Por supuesto! En nuestro programa anterior elaboramos una encuesta que nos sirvió para recopilar datos sobre la práctica de hábitos de vida saludable. Aprendimos también a diferenciar las variables cuantitativas de las cualitativas. Y ahora, después de todo esto y de detallar nuestro muestreo estratificado, es hora de representar nuestras variables cuantitativas y sus resultados en tabla de frecuencias para datos agrupados. En nuestro programa anterior terminamos de elaborar la encuesta que haríamos en la comunidad educativa del IE Los Libertadores. Con toda esta situación de la pandemia, pensamos que sería buena idea averiguar qué tan sano era el estilo de vida de esta institución educativa. El reto que les quedó pendiente fue elaborar una encuesta similar para sus colegios si fuera posible y si no, para sus familias o comunidades. Y hoy utilizaremos toda la información que hayan podido recolectar en sus respectivas muestras. Así que asegúrense de tener en la mano lápiz o lapicero, así como su cuaderno de apuntes o algunas hojas para tomar sus notas. ¿Listas y listos para empezar? Como ya dijo Yanira, de seguro les ha ido muy bien en la encuesta elaborada y su respectiva aplicación. Hoy lo que nos toca es aprender a organizar los datos que hemos recogido. Recuerda que definimos una muestra de 50 personas, conformada por 25 estudiantes, 22 familias y 3 docentes. Es a estas personas a quienes hicimos llegar nuestra encuesta sobre hábitos de vida saludable a través de sus correos o WhatsApp. Así empezamos la recolección de datos. Estoy seguro de que todas y todos en casa han podido recolectar sin problema sus propios datos. Y que los tienen preparados, porque el objetivo de hoy es organizarlos. Recuerda, don Yanira, ¿cuáles fueron las preguntas de nuestro cuestionario? La primera pregunta era, ¿cuántos vasos de agua al día consumes en promedio? Y decidimos poner algunas alternativas de respuestas para hacer más sencilla la recopilación. La segunda pregunta fue, ¿cuántas horas a la semana en promedio dedicas a hacer alguna actividad física? Y aquí pusimos también alternativas de respuestas. de 0 a menos de 3 horas, de 3 a menos de 6, de 6 a menos de 9 y de 9 a 12 horas. ¡Interesantes preguntas! Muy bien, chicas y chicos. Lo siguiente es acomodar toda la información en una tabla de distribución de frecuencias. ¿Algo me dice que ya hemos hecho esto antes? Efectivamente, en programas anteriores ya hemos elaborado algunas, pero si no puedes recordar la definición, aquí va. Una tabla de distribución de frecuencias nos permite organizar y presentar un conjunto de datos o valores de una variable de manera ordenada. Cualquier tabla de frecuencias es muy útil para realizar gráficos o diagramas estadísticos de manera más sencilla. Por ejemplo, así se vería vacía la tabla en cuestión. Con ella representamos diferentes tipos de frecuencias en cada una de las columnas. ¡Un momento, profesor! Una de estas columnas no es una frecuencia. Dice marca de clase. ¿A qué se refiere? ¿Qué observadora? La marca de clase representada por X sub Y no es otra cosa que el valor promedio del intervalo. Para obtenerlo, solo necesita sumar los límites inferior y superior para después dividirlo entre dos. Anotado. Muy sencillo, efectivamente. Ahora sí, es hora de aprender sobre las frecuencias. ¿Cuál es la absoluta? La frecuencia absoluta o F sub Y es el número de veces que un dato se repite dentro del conjunto. Todas las veces que alguien encuestado dijo, por ejemplo, que bebía dos vasos de agua al día, la suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos o N. ¿Y la relativa? La relativa, por otro lado, es la proporción de veces que aparece ese dato con respecto al total. O sea, la obtienes dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos. Efectivamente, no se te escapa nada. El valor de la frecuencia relativa siempre va a estar entre 0 y 1. Y cualquiera de esos valores también se puede expresar en un porcentaje si lo multiplicamos por 100. Anotado. Ahora bien, ¿qué significa esto de frecuencias acumuladas? Ya lo comprenderás. Tomemos como primer ejemplo la frecuencia absoluta acumulada. Este dato no es otro que la suma de las frecuencias absolutas que se han ido acumulando hasta ese dato. Entonces, es cuestión de ir sumando las frecuencias absolutas de los datos previos. Correcto, Yanira. Algo similar ocurrirá con la frecuencia relativa acumulada. O sea, es la suma de la frecuencia relativa de un dato más la frecuencia relativa del dato anterior. En este caso particular, la sumatoria de la frecuencia relativa acumulada siempre es igual a 1. Y eso al final, lo de frecuencia relativa porcentual. Me suena a que ya usted ha mencionado algo al respecto hace un momento. Verdad. Te comenté que es posible transformar cualquier valor entre 0 y 1 a un valor porcentual si lo multiplicamos por 100. En este paso, ese valor será el de la frecuencia relativa acumulada. Ajá. Solo se trata de una representación porcentual, entonces. Nada complicado de manejar. Genial. Después de todo este repaso de conceptos, nos toca elaborar una primera tabla de frecuencias. Y como siempre, con un ejemplo aclararemos la teoría. Estamos listas y listos, Yanira. Recuérdanos la primera pregunta de nuestra encuesta. ¿Cuántos vasos de agua al día consumes en promedio? Recordemos que podremos trabajar con esta variable porque es una cuantitativa. Nuestra muestra era de 50 personas, 25 estudiantes, 22 familias y 3 docentes. ¿Qué nos tocaría hacer con sus respuestas? Vamos a hacer el conteo de los resultados y procederemos a organizarlos. En esta ocasión, hemos decidido ordenarlos en una tabla, detallando la edad y la cantidad de vasos consumidos al día por cada persona encuestada. Pues vamos a comunicarnos con Annalie, una amiga de la IE Los Libertadores, a quien pedí que se encargue de la recopilación de datos de nuestra encuesta. Voy a darle una llamada y pedirle que nos comparta su conteo de datos. Sé que ya los tiene. Sería genial conocer a tu amiga. Comuniquémonos con ella. Hola, Annalie. Hola, Yanira. Hola, profesor. ¿Cómo están? Annalie tiene 13 años y nos conocimos en un pequeño voluntariado. ¿Qué tal te fue con la recolección de tus datos? Muy bien, usé el WhatsApp para hacer llegar a cada encuestado el formulario de las preguntas. ¿Y cómo organizaste estos datos? Usé una tabla sencilla, miren. Como pueden ver, he definido cinco columnas de información. Cada columna muestra las categorías. En la categoría de muestra está la persona, sexo, edad y la alternativa que marcó en el formulario. Has hecho un trabajo genial, Annalie. Con estos datos podremos trabajar lo que sí en el programa de hoy. No te desconectes. Gracias por acompañarnos. A ti por invitarme a ayudar con la encuesta, Yanira. Hasta luego, profesor. Chao. Un gusto conocerte. Gracias por compartirnos la información que recopilaste. Yanira, ¿qué te parece si revisamos el conteo de respuestas? Tenemos a las personas y a la cantidad de vasos consumidos al día por persona encuestada. Como puedes corroborar, hemos hecho la cuenta en palotes y números. A primera vista, parece que la mayoría consume entre tres y seis vasos. Eso ya lo corroboraremos. Para cumplir el reto de hoy, nos toca trasladar los datos del conteo a la tabla de frecuencias. Empezaremos entonces hallando las frecuencias absolutas. Solo debes responder cuántas personas dieron determinada respuesta. Para la primera pregunta, de cero a menos de tres vasos de agua, respondieron siete personas. Muy bien. ¿Cuántas beben de tres a menos de seis vasos de agua? Dos estudiantes más dos docentes y once familias son veinticinco personas. Para la frecuencia absoluta F3, ¿cuántas personas? Doce personas beben de seis a menos de nueve vasos de agua al día. Y finalmente... ¿Cuántas beben de nueve a doce vasos? ¡Qué saludables deben estar ellos! Son seis las personas entre los tres grupos que beben esa cantidad de vasos de agua. ¿Completamos todo? ¡Claro! Y lo mejor es que acabo de corroborar que la suma de todas las frecuencias es igual al de la muestra total. Yo creo que la siguiente columna está bien sencilla. La frecuencia absoluta acumulada. ¡Vamos, Yanira! A ver, hay que ir sumando progresivamente los elementos de la tabla. El primer acumulado es igual al primer término, entonces F1 o frecuencia 1 es igual a 7. Para llegar al siguiente habría que sumarle el siguiente término y 7 más 25 es 32. ¡Vas bien, Yanira! ¿Cómo terminas de llenar la columna? Para F3 o frecuencia 3, la siguiente frecuencia absoluta acumulada le sumamos 12 a 32 y obtenemos 44. Finalmente, a este 44 le agregarías la frecuencia absoluta o F4 final, que es igual a 6. Y así corroboramos una vez más que la suma de las frecuencias siempre será igual al de la muestra. ¿Difícil? Para nada, pero hay que estar atentas y atentos. Por eso creo que antes de seguir vamos a hacer una pequeña pausa para estirar las piernas, descansar los ojos y tomar un vaso de agua. Que nos despierte el cerebro. ¡Ya regresamos! ¡Vas a las visitas familiares! Y nunca olvides portar mascarilla. Lavarte muy bien las manos con agua y jabón y mantener la distancia de metro y medio en lugares públicos. TV Perú. Primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria. Hola chicas y chicos. Les doy la bienvenida de vuelta a este segundo bloque de Aprendo en Casa. En el programa de hoy empezamos ordenando los resultados de nuestra encuesta de vida saludable. Efectivamente Yanira. Antes de la pausa ya teníamos listas las dos primeras columnas de nuestra tabla. ¿Continuamos? Por supuesto. ¿Cuál es el siguiente paso? Es momento de calcular la frecuencia relativa. ¿Necesitas que te recuerde cómo obtenerla? Si fuera usted tan amable. Es sencillo. Solo hay que obtener el cociente de la frecuencia absoluta entre el número de personas participantes, que en este caso es 50. Con esa información, ¿puedes encargarte de la siguiente columna? ¡Claro que sí! La primera frecuencia relativa o H1 la hallo dividiendo la frecuencia absoluta F1 o frecuencia 1 entre 50. Obtenemos 0,14 como resultado. Genial Yanira. Vamos con el segundo dato. ¿Cuánto obtenemos de 25 entre 50? Eso sale al toque. Es igual a 0,5. Tiene sentido si la mitad de 50 es 25, ¿no? Por supuesto. Pero la siguiente no se ve tan fácil. ¿Qué me dices de ese 12? 12 entre 50 me da 0,24. ¿Y sabes qué? Dime. Acabo de notar algo más. Si la última frecuencia relativa H4 la debo calcular con el valor 6 en frecuencia absoluta, eso quiere decir que sería solo cuestión de sacar la mitad de 0,24. Tienes toda la razón del mundo. Entonces, con ese último dato, hemos completado la tercera columna de nuestra tabla. ¡Vamos muy bien, Yanira! ¿Te queda alguna duda? Solo acabo de notar que todas las frecuencias relativas suman 1. Efectivamente. Y eso es algo que ocurrirá con cualquier grupo de datos con el que trabajes a futuro. Solo nos queda calcular el porcentaje de cada uno para llenar la columna final. Pero eso es sencillísimo. No perdamos el tiempo entonces. Hora de calcular. Lo único que nos falta hacer aquí es multiplicar cada decimal por 100. Por lo tanto, vamos convirtiendo cada frecuencia relativa. 0,14 se transforma en 14%. Tú sacas los porcentajes al ojo, ¿no? Estoy segura que todas y todos en casa están haciendo lo mismo. Miren, 0,5 se convierte en 50%. 0,24 en 24%. Y finalmente, ese 0,12 se hace 12%. ¡Genial, Yanira! Hemos completado la tabla de nuestra primera pregunta. Ahora sí, nuestra tabla completa. Y recuerda que si la suma de las frecuencias relativas equivale a 1 siempre, en el caso de los porcentajes, se puede corroborar que no hay errores si todos suman 100%. ¿Quién diría que la llenaríamos tan rápido? Y como podemos ver, es una gran herramienta para ordenar los datos que se han recopilado. Ya sabes lo que sigue, ¿verdad? Pregunta 2. Toca elaborar otra tabla para la pregunta. ¿Cuántas horas a la semana en promedio dedicas a hacer alguna actividad física? Muy bien. El primer paso es revisar el conteo que realizamos. O perdón, que realizó nuestra colaboradora número 1, Annalie, entre la gente de su comunidad educativa. ¿Corroboraste que el conteo total sea igual al número de la muestra? Por supuesto. Todo el conteo suma 50. Entonces, ahora, si es momento de llenar esa tabla. Para la primera respuesta, de 0 a menos de 3 horas a la semana, respondieron 3 personas. Muy bien. ¿Cuántas hacen actividad física de 3 a menos de 6 horas a la semana? La suma equivale a 19 personas. Para la frecuencia absoluta F3, ¿cuántas personas? Dos estudiantes, dos docentes y cuatro familias suman 18 personas que hacen ejercicio de 6 a menos de 9 horas semanales. ¿Cuántas hacen de 9 a 12 horas? ¡Uf! ¡Ese sí es una buena cantidad de actividad! Son 10 las personas entre los tres grupos que ejercitan ese número de horas a la semana. Una vez más, corroboramos que la suma de todas las frecuencias es igual al de la muestra total, o sea, 50. Ya sabes en qué consiste la columna de frecuencia absoluta acumulada. ¡Vamos, Yanira! A ver, volvemos a sumar progresivamente los elementos de la tabla. El primer acumulado es igual al primer término. Entonces, F1 o frecuencia 1 es igual a 3. Para llegar al siguiente, habría que sumarle el posterior. Y 3 más 19 es 22. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Puedes terminar las sumas de la columna? Para F3, o frecuencia 3, la siguiente frecuencia absoluta acumulada, le sumamos 18 a 22 y obtenemos 40. Finalmente, a este 40 le agregaría la frecuencia absoluta F4, que es igual a 10. Y volvemos a corroborar que la suma de las frecuencias siempre será igual al total de la muestra. Estos acumulados son tal vez el proceso más sencillo de la tabla. ¿No te parece? Creo que a mí me resulta incluso más fácil cuando sacamos el porcentaje. Hasta para las operaciones matemáticas hay gustos y gustos. El siguiente espacio a llenar... Es la columna de frecuencia relativa. Y para ello, nos toca dividir la frecuencia absoluta entre el número de la muestra. Veamos. Primero dividimos 3 entre 50 y obtenemos 0,06 como resultado. Genial, Yanira. Vamos con el segundo dato. ¿Cuánto obtenemos de 19 entre 50? Eso es igual a 0,38. Y si divido el siguiente número, que es 18 entre 50, lo que obtengo es una cifra cercana a 0,36. Genial. Solo te falta el último dato. Si tomamos el 10 y lo dividimos entre 50, obtendremos 0,2. Y efectivamente, las sumas de todas las frecuencias relativas suman 1. Tal y como corroboramos antes. Solo nos queda calcular el porcentaje de cada uno para llenar la columna final. La frecuencia relativa por el 100%. Como ya eres una experta, cuéntanos. ¿Cuáles son los porcentajes de cada uno? Si tenemos 0,06, este se transforma en 6%. 0,38 se hace 38%. Como su similar 0,36 se convierte en 36%. Finalmente, ¿qué obtienes al multiplicar 0,2 por el porcentaje? Quienes hacen entre 9 y 12 horas de ejercicio a la semana son el 20% de la muestra total. ¡Eso es! ¡Perfecto! Hemos completado toda la tabla de frecuencias. ¡Ha sido toda una travesía! Estoy segura de que todas y todos en casa están haciendo lo mismo. Miren, 0,14 se convierte en 14%. 0,5 se convierte en 50%. 0,24 en 24%. Y finalmente, ese 0,12 se hace 12%. Como lo desarrollamos en la tabla 1. ¡Genial, Yanira! Hemos completado la tabla de nuestra segunda pregunta. Y con ello, hemos terminado de procesar los datos de nuestra encuesta en la institución educativa Los Libertadores. ¡Bravo! Realmente ha sido un programa intenso. Pero sí nos da tiempo para recibir una duda, ¿no? ¡Claro que sí! Compártela con todas y todos. Bueno, esta consulta viene con nuestra amiga Marisol, que se comunica desde Amazonas. Hola, Yanira. Hola, profesor Javier. Muchas gracias por recibir mi duda. Hoy hemos aprendido mucho sobre las tablas de frecuencia, pero en programas anteriores hemos visto que es posible ordenar en intervalos los datos agrupados. Pero, ¿cómo podemos diferenciar correctamente datos agrupados y datos no agrupados? ¡Hola, Marisol! Hola, Marisol. Gracias por tan buena pregunta. Recordemos que hemos visto que las variables se dividen en dos tipos, las cualitativas y las cuantitativas. La vez pasada analizamos variables cualitativas y hoy hemos trabajado por completo con las otras, las cuantitativas. Para estos datos, agruparlos resulta muy útil para tenerlos ordenados por intervalos. Tal vez no vendría mal un pequeño ejemplo. Tienes razón. Imaginemos que la dueña de una tienda decide implementar una encuesta para cuidar la salud de sus clientes y mejorar la venta de la ropa de invierno. Por eso, quiso saber la estatura de sus clientes y sus colores preferidos. Su muestra fue de 20 clientes y obtuvo los siguientes resultados. Dime, Yanira, ¿cuál de las dos tablas representa datos agrupados? Mmm, me parece que la estatura de los clientes está agrupada por intervalos, mientras que los datos no agrupados son los gustos en colores. Buena respuesta, Yanira. ¿Te parece que las que tienen datos agrupados es la de los datos cuantitativos? Efectivamente. La información de esa tabla es estatura y puede expresarse en valores numéricos. Por otro lado, la otra tabla tiene los valores cuantitativos de los colores y, por tanto, los trabajamos de manera no agrupada. Espero que con esa explicación te haya quedado más claro ese tema, Marisol. Seguro que sí, profesor. Ahora sí, es momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes por estar siempre atentas y atentos. ¡Hasta la próxima! Un programa más de matemática y muchos retos nuevos cumplidos. Hoy hemos ordenado algunos datos sobre los hábitos de vida saludable en una comunidad educativa. Y al hacerlo, aprendimos a representar las características de una población en estudio mediante variables cuantitativas a través de una tabla de frecuencias para datos agrupados. Estoy segura de que conocer estos procesos nos ayudará a conocer más y, por lo tanto, a mejorar nuestros hábitos de vida saludable en nuestras diversas comunidades. Ahora te toca a ti. Ya sabes que no podemos irnos sin dejar el reto para casa. Como saben, ya hemos creado dos tablas de frecuencias para ordenar las primeras dos preguntas. Ahora les toca hacer el mismo trabajo de hoy, pero con la información que recogieron en el reto pasado.